La Diabla es una mujer que se está encontrando con ella misma, está en una búsqueda para encontrarse en un momento de crisis y se encuentra con la Diabla y ahí empieza todo. Para mí este podcast una inspiración para todas las mujeres. Yo he pasado por crisis en mi vida y he entendido que siempre es un momento para cambios, un momento de que uno siempre en una crisis sale de alguna manera mejor y con muchas enseñanzas. Y cuando leí capítulo a capítulo, yo llegué al sexto capítulo y yo decía yo quiero saber qué va a pasar con esta mujer, yo quiero ir a la segunda temporada. Me inspiró muchísimo, me vi reflejada en unas cosas y siento que muchas mujeres colombianas se van a sentir reflejadas. Por eso digo que es una invitación para que lo escuchen y se inspiren y se reencuentren y se encuentren y se gocen a ellas mismas y busquen un espacio para ustedes mismas, lo tienen que hacer. Los invito a que no se pierda el podcast La Diabla, lo pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas, como por ejemplo Spotify, en cualquiera. No se pierdan, son seis episodios, la primera temporada está buenísima. Yo sé que uno siempre dice que está buenísima, pero de verdad está buenísima. Primer trancón que se encuentren o apenas lleguen a su casa, busquen su espacio y siéntense a escucharla que se van a divertir. Les mando un beso. Pues yo, digamos, desde el punto de vista de dirección de una productora de podcast, pensé siempre, digamos, y ha sido un poco la apuesta, que lo erótico y lo sonoro, digamos, conviven con mucha comodidad, digamos, y explorar eso y lo que eso nos pudiera brindar iba a resultar en algo fascinante, digamos. Ese también, como en lo anterior, digamos, es una primera, una tesis, una aproximación que empezamos a desarrollar tanto a nivel de guión con Daniel y Diego y Marcela, pero también como idea con Flavia y concluimos un poco más en esta era del Me Too, que era muy relevante hacerlo, explorar estos temas. Y siempre lo digo, no solo por los hombres, sino también por las mujeres, sino también por los hombres, lo voy a corregir ahí. Y siempre lo digo, no solamente por las mujeres, sino también por los hombres, porque los hombres también tenemos mucho que conocer y explorar de la sexualidad femenina, que en últimas es nuestra propia sexualidad. Y decía en la era del Me Too, me pareció también muy poderoso traer este mensaje empoderador hacia la mujer, digamos, no solo en términos de lo que contiene la diabla, sino que son mujeres empoderadas de su relato. Eso me pareció congruente con el momento y fue también congruente con lo que tratamos de hacer al comienzo, que era apostarle a lo sonoro y a lo erótico. Nos parecía una combinación fantástica y creo que el resultado simplemente lo demuestra. Bueno, Mateo ayuda en esa catarsis a exacerbarla. Yo soy el esposo de Badri en el podcast y no le ayudo mucho, la verdad, no le ayudo mucho. Bueno, pude aprender que se puede fingir siendo hombre también. Acá es algo muy bueno, ¿no? No, en sí, lo que aprendí fue de pronto las mujeres, saber que las mujeres en serio tienen que de alguna forma pasar a veces como como un poco fingiendo lo que la están sintiendo, ¿no? Y eso pues es triste también, ¿no? No debería pasar. Alberto es la piedra angular de muchas cosas. Creo que es una sorpresa, creo que es un estereotipo y también es una vanguardia. Eso es lo que creo que pasa con Albert. Es un Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Soy amante de las mujeres, soy amante del feminismo, del lugar de las mujeres en la sociedad y de mi propia feminidad. Estoy en contacto con mi feminidad y me gusta. Me gusta el lugar de las mujeres en este podcast porque dentro de la sociedad latinoamericana y sobre todo la colombiana, que es una sociedad machista donde las mujeres tienen unos roles específicos y deben tener unas líneas de comportamiento específicas. Además están epigenéticamente, ni siquiera es un tema porque la sociedad le imponga, sino que ya vienen unas costumbres y viene una tradición oral que nos habla de que se hagan preguntas, que vayan a la acción de esas preguntas, solucionen sus dudas y encuentren un mundo de imaginación y de placer. Desde esa imaginación parece que es una belleza. Toda la gente que quiera entrar un momento y quedarse para siempre con la diabla, vayan a todas las plataformas de podcast. Ahí vamos a estar, hablando para ustedes. Gracias. Miranda es esta terapeuta bastante lanzada, esta terapeuta que tiene su vida profesional, pero tiene una vida privada bastante animada y va a llevar a Luciana a este otro mundo. Y Luciana ahí puede entrar en contacto otra vez con sus deseos, con su verdadera esencia, que estaba apagada durante muchos años. La diabla es sobre todos nosotros. Cuando llegamos a un punto en nuestras vidas donde nos questionamos lo que estamos haciendo y realmente lo que queremos, si estamos siendo fieles de verdad a lo que realmente somos, o si solamente estamos jugando un papel para agradar a personas en nuestro entorno. Es un desafío más grande porque tú no tienes más el recurso de la ropa, de los gestos, de la cara. Entonces tienes que utilizar mucho la voz. Y tuvimos una directora porque eso es un trabajo todo femenino. Aquí son todas puras mujeres. Entonces eso de la voz, de la respiración, Valeria además es una diosa para eso. O sea, los tiempos, la respiración de Edia, todo eso te va involucrando y llevando. Para mí fue un aprendizaje, incluso aprendizaje con Valeria que yo tuve. Porque yo ponía atención en cómo Edia medía los tiempos para hablar, para poder reaccionar. Tú no puedes acelerar, pero tampoco puedes ser lenta. Entonces yo más o menos seguí la corriente de Valeria para poder tener ahí el acompañamiento de Edia. El audio viene a ser lo que estamos necesitando, que es volver a estimular la creatividad. Erotismo es arte, es el sexo transformado a través de la imaginación. Hoy lo que nosotros estamos viviendo es un empobrecimiento mental. ¿Por qué? Porque no creamos más. Tenemos todo masticado. Tenemos cada vez más dependencia del porno. No por el toque corporal, pero por las imágenes que te llegan y ya te estimulan con los ojos. Entonces es un momento interesante para que volvamos a ser lo que somos. Seres pensantes, seres creativos. Y que de pronto estamos todos un poco anestesiados y llevados por todo tan masticado y tan listo. Y que no nos permite más el pensamiento libre. Bueno, yo quiero que ustedes estén muy atentos porque La Diabla es un podcast que se escucha gratuitamente en todos los agregadores de podcast. Spotify, iTunes, Google Play, Apple Podcast. Cualquier agregador que ustedes tengan van a encontrar La Diabla. Seis capítulos muy interesantes, muy calientes, pero que les garantizo que van a quedar enganchados. Porque ya el trailer es enganchante. ¡Suscríbete al canal!